Y nos metemos en el escenario electoral de cara a las elecciones internas. Cifra dio a conocer anoche en Telemundo. Los últimos datos, la encuesta de intención de voto a las internas del Partido Colorado y del Partido Frente Amplio. Y recibimos a la directora de Cifra, Mariana Pomies. Mariana, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, y comencemos con el Frente Amplio. El favorito sigue siendo Daniel Martínez. Sí, efectivamente. Mantiene ese liderazgo que venimos viendo desde el principio. Y además le saca bastante diferencia a Carolina Cose. Hoy el 48% de aquellos que piensan votar en la interna del Frente Amplio votarían por Daniel Martínez, como se ve en la gráfica. Un 22% por Carolina Cose, un 10% por Andrade. Un 9% votaría Vergara. Y un 11% dice que va a votar en la interna del Frente Amplio, pero todavía no definió cuál es el candidato preferido. No se mueve mucho, ¿no? No, vamos a ver la evolución y son resultados bastante consolidados, ¿no? Sí, bueno, sí. Está consolidada, hay que esperar, yo no me animo a decir, está terminado. Ya tenemos casi medio año con un resultado muy estable. Sí, Daniel Martínez crece de 42 a 48, crece a 6 puntos, Carolina Cose solo un punto. Andrade baja, había estado fuerte el mes pasado y hoy baja a 10, perdón, teniendo 14. Vergara crece un puntito y bajan un poco los indecisos. Es bastante estable si comparamos con, por ejemplo, la interna del Partido Nacional. Claro, y aparte, porque ahí hay una pregunta, contándole los días de veda, ¿no? Sí. Más o menos estamos a 40 días de la elección interna. Sí. Se viene Copa América, Mundial Sub-20. El invierno. El invierno, varias distracciones tenemos, ¿no? Sí, pero también empieza la campaña fuerte, porque supuestamente... Bueno, eso te iba a preguntar, en estos 40 días, ¿no? Si termina esa campaña de guante blanco, ¿no? Sí. Donde en el frente en realidad... ¿Puede haber alguna cosa, un sacudón que pueda hacer girar la tendencia? ¿En la interna del Frente Amplio? Sí, en la interna del Frente Amplio. Puede ser, no hay que descartar nada, porque... Pero tendría que suceder algo fuerte, digamos. Es de las internas donde el liderazgo está menos cuestionado o menos movido por las encuestas. Sí, 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 porque hay mucha estabilidad y mucha diferencia entre el primero y el que viene abajo. Sí, sí. Pero claro, recién empieza, ahora se levanta esa veda electoral, va a empezar la campaña fuerte, los candidatos se están moviendo. También lo cierto es que el Frente... ¿Cuánto para evitar las 20 días son de campaña? No, no, un mes. No, un mes, a partir del primero de junio. Bueno, también es importante ver que la interna del Frente es también la menos discutida a la interna. Claro, claro. O sea, entre ellos. Ellos salen la más tranquila. Claro, y eso hace, claro, y eso también hace que sea menos movida, porque está bien, yo creo que al partido han optado por cuidar el partido antes que enfervorizar a los votantes. Parece que no compitieran entre ellos. Claro, entonces eso hace también difícil que se mueva. En otras internas donde la disputa es más fuerte, uno puede decir, bueno, esas cosas pegan, mueven la aguja. O sea, acá es difícil, porque es una opción del Frente que es muy respetable y hasta ahora el resultado efectiva, que hace difícil mover esto. Podemos ir al Partido Colorado, por ejemplo. Podemos ir al Partido Colorado. Bien, la interna del Partido Colorado nos sigue mostrando un liderazgo de Sanguinetti. Hoy tiene el 48% de la intención de voto. Talvi está a 10 puntos con un 38, a Morín con 4, y hay un 10% de gente que dice que va a ir a votar, pero aún no definió el candidato. ¿Es un margen de error 10 con 8, es? Sí, porque es el grupo más pequeño. No, no, ya sé. Digo, porque Talvi está a tiro, entonces. Sí, 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 sí. No, por eso tampoco. Y ha ido creciendo. Sí, sí. Nosotros vemos una estabilidad en el último mes, pero también esa estabilidad es en los números. Creemos que a la interna se ha movido porque, si recordamos la encuesta que mostramos hace el martes, la intención de voto del Partido Colorado bajó. La intención global del Partido Colorado. Claro. Entonces, nosotros creemos que algunos candidatos han perdido votos hacia nuevas opciones. De hecho, aparece, por ejemplo, Cabildo Abierto con un 4% de intención de voto. Ahí parece haber un trasiego claro, ¿no?, entre Sanguinetti y Cabildo Abierto, ¿no? Sí, no es todo directo. Ojo, yo creo que Cabildo Abierto roba también un poquito al Partido Nacional y al Partido de la Gente. Pero sí ha habido un movimiento. Hay una baja en la intención de voto del Partido Colorado y eso creemos que también se mueve en la interna. Y en la interna de Sanguinetti baja un poquito. Si vemos la evolución con respecto a la última encuesta, es un puntito menos. Talvi se estabiliza en el crecimiento que venía teniendo, ahí lo vemos. Pero bueno, está de 5 a 4 ahora, a 40 días. Sí, y esta es una de las internas que se puede mover porque, como Juanchi decía, está dentro del margen. Hoy es la más pareja. Sí, es la que hay menos diferencia entre el primero y el segundo. Además, Talvi siempre ha dicho que su posición en el partido justamente tiene que ver con la información. O sea, que la gente lo vaya conociendo y el tiempo corre a favor de él, según su estrategia. Pero te voy a contar otra cosa. Un problema que tiene Talvi es que su público es el menos votador en las internas. Porque esto también va a depender mucho de cuáles son los públicos que tiene cada candidato. Sabemos que, como ustedes decían, un día de invierno, vacaciones de julio, domingo, plena Copa América, los incentivos para ir a votar son pocos. ¿Y por qué en este caso son los que menos irían a votar los de Talvi? Digo, porque es un candidato nuevo, justamente del otro lado tiene a Sanguinetti. Sí, también por el público que tiene. Talvi tiene un público un poco más joven que Sanguinetti, que es el que menos vota. Sanguinetti tiene el público más mayor, que es el más votador. Aunque haga frío, la gente mayor sale a votar. Más leal, más leal. Sí, y más como ferviente en su actividad cívica. Sí, sí, en sus convicciones. Claro. Entonces son los más votadores. Tal vez se deja un público menos politizado. Claro, y más lejano a la política y más lejano al corazón más militante del partido. Y quizás poco vinculado al sistema político. Claro. Claro, están los aparatos también. Claro, que es bueno porque es lo que ha generado renovación en el partido. Eso es bueno para el partido. Ahora, a la hora de votar en una elección no voluntaria, tiene votos un poco más débiles. También tiene los votos más educados, que esos también son, así como la gente mayor es votadora, los más educados también. Entonces eso compensaría. Pero hay que ver si logra traducir todo este fervor que está transmitiendo la campaña, que uno lo ve tan, a que efectivamente la gente está haciendo votar. Mariana, hay que ver, perdón, qué pasa en ese tramo de un mes ya de campaña electoral en los medios con Talvi, ¿no? Porque él ha manifestado muchas veces que una de las dificultades que tiene es que mucha gente ni siquiera todavía lo conoce. ¿Eso sigue siendo tan así? Sí, se va haciendo conocer, pero todavía tiene... Le falta un tramo. Sí, casi un tercio que no lo conoce. Y por eso necesita mucho la visibilidad que le dan los medios. Claro, que todavía él tampoco ha tenido, según también lo manifiesta, medios económicos como para hacer una campaña de otra manera, más allá de que ha criticado a quienes hoy están haciendo mucha publicidad. Dice que hasta el primero de junio no se podría. Algún aviso apareció igual. Es la interna con mayor incertidumbre, digo, porque a priori, cuando apareció Sanguinetti, digo, ¡guau, ya está! La gana Sanguinetti, es imposible... O sea, no era el caballo del comisario, era el comisario. Claro, exactamente. Era el comisario, exactamente. Y sin embargo, cuando tomamos hasta las encuestas por grupo, hay una encuesta que le da a Sanguinetti 40 puntos de diferencia con Talvi. Hay otra encuesta, por ejemplo, Cifra, que da que dentro del margen de error podría pasar cualquier cosa, podría ganar Talvi. O sea, que está parejo, acá no hay nada cerrado. Y hay otra encuesta que dice que Talvi pasó a Sanguinetti. Entonces, a priori, ese, no, Sanguinetti gana seguro, por lo que vemos en las encuestas... Ya no va a ser en la carrera más corta. Claro, está revuelta la cosa. En la recta final entraron parejos. Sí, está revuelta, sí. Incluso, porque uno puede decir, bueno, en la del Partido Nacional también hay muchos movimientos, pero todavía nadie discute el primer lugar. Claro, claro. Entonces, si bien hay movimiento y no está para nada cerrada, porque lo que ha mostrado es una tendencia de crecimiento, entonces uno no sabe hasta dónde. La tendencia de crecimiento más marcada ha sido la de Sartori, porque Talvi ha crecido... Vamos a la placa, vamos a la placa ya de paso. Podemos ver lo que pasa a la interna del Partido Nacional. Tenemos hoy la intención de voto a la calle Puegos, 42%, la Rañaga 22%, Sartori 22% empatado con la Rañaga, un 1% para Antía y un 13% de indecisos. Pero si vemos en la placa siguiente de la evolución, lo que se ve es ese crecimiento de Sartori, que viene, que arranca de la nada, obviamente, porque era más desconocido que Talvi. Y hoy es más conocido que Talvi. Sí. Es de los políticos que tiene mayor nivel de conocimiento. Bueno, ha tenido más campaña también, ¿no? Sí, sí. Es el que ha hecho campaña, ha sido hasta observado por la Corte Electoral. Exactamente. Entonces ahí lo que vemos es que Sartori crece 9, 17, 22. Y la Rañaga, que había empezado con 18, había aumentado, pero decrece y pierde en la última encuesta casi 6 puntos. Entonces, si bien acá la diferencia es más grande entre el primero y el segundo que en la del Partido Nacional, perdón, la del Partido Colorado, es casi el doble, hay alguien que está marcando mucho crecimiento. Entonces también es una incertidumbre. Y no es por cubrirme, realmente... ¿Hasta dónde puede seguir con Sartori? Recién hablábamos de los votantes de Talvi. ¿Quiénes son los votantes de Sartori? Muy distintos a los votantes de Talvi. Los votantes de Sartori, por un lado, sí son los más jóvenes, los de edad intermedia, pero están en la otra punta del espectro educativo y socioeconómico. Tiene un público de todos los segmentos, pero se concentra o tiene mayor peso, la gente menos educada o con educación media, la gente de nivel socioeconómico medio bajo, bajo. Jóvenes de edad intermedia, tiene poco peso entre los mayores, donde los otros candidatos tienen más arraigo, pero ha traído al Partido Nacional un público que habitualmente no era tan cercano, que es el de nivel más bajo, que estaba más vinculado o al Partido Colorado o incluso al Frente Amplio. Por eso puede pasar que también en ese público muchos de los cuestionamientos que se hacen, que parten desde, no sé, periodistas hasta intelectuales, no hacen mella, no le hacen mella a Sartore, sino lo contrario, a este que le dan, yo me pongo con él. Sí, eso parece mostrar las encuestas. A este que el establishment le pega, me gusta. Y no solo las encuestas, a nivel cualitativo nosotros lo vemos. Ese público es más indiferente a ese tipo de cuestionamientos, primero porque le parecen como superfluos, lejanos, no los entienden. No le importan los cuestionamientos del establishment. Exactamente, exactamente. Y por eso se ha mantenido y ha podido crecer. Y sigue creciendo. ¿Hasta dónde el hecho de que la calle Pau no haya seguido bajando le puede llevar tranquilidad al comando de quien va primero en el Partido Nacional, que en un momento estaba muy preocupado por el ascenso de Sartori? Bueno, ha mantenido el liderazgo. Sí, pero había caído de 59 a 40, ¿no? Y ahora volvió a salir a la cancha porque la calle Pau estaba un poco retraído, ¿no? Hizo su primer acto, apareció en más medios y logró estabilizar al partido y su propia candidatura, ¿no? Sí. ¿Tiene que estar tranquilo o vos no estarías tranquilo en su lugar? No sé si estaría tranquilo. Yo creo que por ahora, a pesar del crecimiento de Sartori, por otros indicadores, mantiene su liderazgo y mantiene ese primer lugar. El tema es que este último mes, todos van a poner la carne de arriba del asador. Y en el Partido Nacional el marketing error es 9. Sí. Se van aparejar ahí también, ¿no? Porque realmente hasta ahora, en materia de publicidad y de marketing, Sartori está muy por encima del resto, ¿no? Ahora cuando las reglas lo habiliten a todos, como decís vos, ahí van a poner todos los... El que tiene 10 va a poner todos los 10, es el que tiene 100 podrá todos los 100, pero están reservando para... Hay que ver si Sartori puede aumentar, porque ya parece que... El componente emocional también está eso, ¿no? Muchísima gente no vota por leer los programas o tener un conocimiento más acabado del candidato y del programa y del partido, sino por el componente emocional, por la empatía que le genera, por los avisos publicitarios que generan emociones. Y eso ha generado este crecimiento. Pero también, así como hablábamos del público más votador, Sartori tiene el público menos votador y la Calle Pau tiene el público más fiel a votar. Así que sobrepujo, por favor. Sartori no solo tiene que crecer en visibilidad y en intención de voto, sino tiene que concretar esa intención de voto. Que ya lo está armando, ¿no? Hay una estrategia de Sartori que es ir al territorio, recabar datos y después, el día de la elección, con las personas identificadas, llamarlas, como esto es muy del sistema norteamericano. Claro, yo creo que nos enfrentamos a una campaña nueva que no sabemos qué impactó. Mapear, conocer y el día de la elección te llaman antes y después te dicen, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un taxi? ¿Necesitas un coche? Pero a diferencia de la elección interna pasada, prácticamente no se está hablando, por lo menos hasta esta altura, de trasiego, de votar a otro por estrategia. Más o menos, ¿no? Lo que pasa es que hasta, por lo menos hasta ahora, las tres internas tienen cierta competitividad. Antes lo que pasaba es que había internas más cantadas y uno podría decir que va a haber ese trasiego. Ahora me parece que, en realidad, salvo que pase algún desajuste en la del Frente Amplio, todas quieren marcar votos cada sector. Todos necesitan marcar votos. Entonces, es más difícil. Yo creo que nos enfrentamos a una campaña un poco distinta por la innovación que ha traído la estrategia de Sartori y que no sabemos qué resultado tiene en otros lugares. Fue muy exitosa. No somos tan distintos. Bueno, de hecho, ayer el observador decía los asesores que Sartori y su grupo quieren reconocer y es que tiene atrás de la campaña a un venezolano y a un panameño con muchísima experiencia donde han estado en campañas mucho más duras de lo que acostumbramos a estar acá, ¿no? Sí. Igual no es la primera vez. En otras elecciones los candidatos han contratado asesores externos con experiencia en otras campañas. Durán Barba. Sí, Durán Barba y algún otro. Sí, 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 por eso. Entonces, yo creo que... Sí, acá lo que pasa es que hay uno, además, donde se le cuestionan algunos de sus métodos. Sí. Que es este venezolano. Sí. Durán Barba es el padre de todo. Mariana, y en función de todo este panorama tan incierto en los partidos, todo lo que hemos visto de encuestas que proyectan hacia octubre, ¿pueden cambiar totalmente en función de esos resultados? Sí. No sé si totalmente, pero pueden cambiar, sí. Porque además, después que se aclaren los candidatos, hay que ver si el ganador retiene a los votantes de los otros. Claro, va a ser una historia cuando diga, bueno, ahora los candidatos son, por decir alguno, Martínez, Lacalle Pou, Talvi, Mieres, Novik, ahí bajás la oferta mucho, ¿no? Unidad Popular y los que hayan quedado... Y ese es el riesgo de este mes, porque el candidato ganador va a tener que retener a los votantes del otro. Entonces, no puede ser muy duro con el otro, porque suponiendo que ganara Lacalle Pou quisiera retener los votos de Sartori, que además trae un perfil de votante muy distinto al que trae Lacalle Pou. Ahora, ¿te imaginás a los... Son complementarios. Sí. Entonces, para ganarle tranquilo, tiene que enfrentarlo, pero ojo con enfrentarlo y generar daños irreparables. No lo está enfrentando, lo que te estás enfrentando son los otros, los que están... Lo que están perdiendo con él. Perdiendo con Sartori. Y a Sartori, lo ves enfrentando... Porque eso es lo otro que puede pasar este mes, que el que va segundo en alguna interna se ponga más... Vamos a picarla. Uno no lo imagina en el partido colorado, tampoco lo imagina en el frente amplio. Pero Sartori, ¿cómo ha sido su campaña hasta ahora? ¿Lo imaginás enfocando contra Lacalle Pou o no? En realidad es su oponente. A ver, Sartori quiere ganar la interna y quiere ser el próximo presidente. Sí, claro. Entonces, su estrategia va a ir a eso. Es su oponente. Y yo creo que es una estrategia... Hasta hacer sus declaraciones fueron a hablar de la unidad y trabajar por el partido. Y está bien, porque tiene que pensar en el después del 30 de junio, lo que yo decía. Pero él tiene una estrategia muy diseñada y hasta ahora exitosa. Sí. ¿Sí? Entonces, va a hacer lo que tenga que hacer para ganar ese 30 de junio. Ahora, ¿es posible llegar de la cifra que tiene a alcanzar a Lacalle Pou? Yo no me animo a decir que no. Ajá. Porque yo tampoco pensaba que iba a llegar a donde llegó. Entonces, la verdad, o sea... Mariana... A esta altura, nada me sorprende. Claro. Todo puede pasar. Hablamos mucho de Sartori, nos hemos enfocado mucho en eso, en lo exitosa de esta campaña, en la cual se ha invertido mucho también, pero es parte de su éxito. Y uno mira la entrada colorada y ve que Talvi también ha logrado posicionarse bien, sin todo eso. Y no hablamos tanto de Talvi. ¿Está más cerca Talvi de ganar la entrada colorada que hoy Sartori de la Blanca? Sí, es cierto. ¿Y por qué el fenómeno Sartori capta tanta atención? Porque es tan outsider Talvi como Sartori. No. No. Porque Sartori viene... No, no, no. No. Lo que pasa es que Sartori era outsider del país, todo de la política. Sartori era outsider del país. Claro, exacto. O sea, una cosa es outsider de la política y otra cosa es outsider de... De todo. Ah, no, pues lo digo... No estaba en el sistema político. Talvi no estaba en el sistema político. Pero sí es la discusión pública. Bueno, pero Talvi nos ha contado varias veces que él se viene preparando, que se reunió con Valle, o sea... No lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero él estaba. Pero él se viene preparando desde hace más tiempo que Sartori. Desde ya que no los estoy comparando. Lo ofrecieron el Ministerio de Economía en el 2002, o sea... Pero como técnico, no como político. Bueno, pero... Sin duda. Al revés, reafirmando su tema. Ya Talvi hace tres meses que lo conocimos. Claro, eso. Talvi nos ha gastado con una rusa millonaria. No, es española igual. Es española. Es encantado. Es encantado. A ver, yo creo que la estrategia de Talvi también es presentarse como alguien fuera del sistema político, con otras modalidades. De hecho, decisiones que tomó como no juntarse con Sanguinetti es una decisión que políticamente le costó, pero él quería marcar esa diferencia. Entonces, en eso hay una similitud. Yo creo que Talvi también tiene una estrategia muy exitosa, porque además Talvi tuvo que remontar el partido. O sea, venía un partido que estaba sin votantes, ¿no? O sea, no es solo convencer que vota... El partido colorado. Venía a votar al interno del partido colorado. A la vez es más fácil posicionarse en un partido que está desestructurado y que es pequeño que posicionarse, como hizo Sartori, en un partido que viene totalmente estructurado con dos sectores claros, muy importantes. Sí, eso era fácil hasta que apareció Sanguinetti. Porque también el aparato colorado, yo creo que... Se alineó otra vez Sanguinetti. Si él hubiera estado solo, hubiera sido mucho más fácil. Había un hueco. Pero aparece un aparato muy fuerte con muchas figuras muy tradicionales que se le hacen difícil. Mariana Pomiés, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.